Ahora me encuentro con Arnulfo en el Centro de Innovación y Desarrollo y nos va a explicar una parte muy importante de lo que hemos venido haciendo recientemente de cómo incorporamos nuevas tecnologías de información en todos nuestros procesos productivos. Y como contexto, quisiera explicarles que la manera en la que se mide el desarrollo de las resistencias en el concreto es a posteriori. Es decir, una vez que se entrega el producto, nos esperamos 3, 7 o 28 días para medir la resistencia y otros atributos del concreto. Pero nuestros clientes nos ponían un reto. ¿Cuál era el reto que nos ponían nuestros clientes? Sí, muy seguido cuando nosotros íbamos a las obras y teníamos por ahí alguna duda o algún problema con la resistencia, siempre nos decían, oye, ¿y a poco no pueden ustedes saber la resistencia desde antes y no ahorita, que ya llevamos 3 o 5 días de colocar el concreto? Esa parte definitivamente nos caló en el orgullo, dijimos, como CEMEX tenemos que lograr acortar ese tiempo y entender y saber mucho antes qué resistencia vamos a tener en nuestro concreto. ¿Y de qué manera las tecnologías de información nos están ayudando a poder predecir el desarrollo de las resistencias del concreto? Bueno, gracias a esas tecnologías que hoy en día son muy viables y que nos ayudan básicamente a acortar ese tiempo mediante la integración de toda la parte de las variables que intervienen en un diseño de mezcla, de todas las materias primas y eso nos ayuda bastante a conocer y a predecir de una manera más exacta, más pronta en qué resistencia vamos a tener incluso desde el momento en que vayamos a fabricar nosotros nuestro concreto. ¿Y esto qué beneficio puede tener para nuestros clientes? Ah, bueno, este beneficio sin duda para el cliente saber y asegurar que el concreto en su obra ya tiene la resistencia desde el momento en que está colocando y ya no va a tener ningún problema posterior porque si la resistencia que está colocando en ese momento no es la que él pidió, seguramente nosotros la anticipamos y no la dejamos llegar. Repito, esto creo que es un elemento muy importante, el poderle anticipar a nuestros clientes el desarrollo de las resistencias en lugar de esperarnos 3, 7 o hasta 28 días para saber qué va a pasar con el elemento.